Hace unos días me encontraba yo en una fiesta, en un party, se osandungueando intensamente y un amigo llegó a presentarme a una chica, vaya ustedes saben que yo no tengo ningún inconveniente con eso, que soy un león marino cuya alimentación primaria son las pingüinitas, así que me puse a platicar con ella y a los minutos de hacerlo me di cuenta de que no sabía nada sobre su vida más que era vegetariana. No recuerdo cómo llegamos a la temática, no sé cómo llegó a la conversación, pero estoy seguro de que ella lo incitó. Fue algo así como, hey, ¿qué onda? Yo soy Renata. Hola Renata, yo podría ser tu Ulises, si sabes cómo en Amarte Duele, Ulises. Soy tan cómico. Ay sí, qué chistoso, me encanta esa película, menos la parte donde están comiendo tacos, porque eso, ay, ew, asquito, yo no como tacos, yo soy vegetariana, obvi. Y yo me quedé así como de, wow, 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 en qué momento llegamos a esto. Repito, no recuerdo al 100% la conversación, pero estoy seguro de que fue algo por el estilo. Obviamente no tiene nada de malo esto, o sea, no tiene nada de malo ser vegetariano o vegano, o sea, yo lo envidio. Ya quisiera yo ser tan saludable, ya quisiera yo tener esa fuerza y la voluntad de simplemente ver una Big Mac de mil kilocalorías, o no sé, un trozo de arrachera así jugoso, carnoso, delicioso, y no sentir ganas de sambutirlo en mi cara como el mórbido obeso que soy. ¡Bum! Ser vegetariano no se está de poca abuela, para sonar cool, está de poca abuela, está del uno. Lo que no está del uno, lo que está del cero, de hecho, es ser vegetariano o vegano, repito, lo que sea, únicamente para presumirlo. Y ponte a pensar, en verdad hay mucha gente así, o sea, que buscan en la conversación cómo sacarlo para presumirlo. ¿Qué onda, brodero? Oye, este es mi amigo Joel. ¿Qué onda, Joel? ¿Cómo estás, brodero? Oye, ¿quieres una papita frita? Híjole, brodero, o sea, me encantan las papitas fritas, eh, pero, o sea, ¿con qué son fritas? ¿Con aceite de tipo de cerdo? O así, grasa de cerdo, o aceite vegetal. Porque si es de cerdo, o sea, bye, brodero, reject, porque yo no le hago eso, o sea, yo soy vegetariano, obviamente. Oye, wey, vamos por unos tacos acá con el gordo, Luis, ¿quieres unos? Híjole, brodero, ¿crees que tengan así como carne de soya? Porque, tipo, lo demás sabes que no lo como, y, o sea, y si sí tienen, que no le pongan así cebollita frita y cilantro, porque así lo freen con manteca de cerdo, y, ew, o sea, mejor unos apios así cruditos, picaditos, cruitos, son riquísimos, son, aparte, buenísimos para tu salud, o sea, inténtalo, broder, no te arrepentirás, neta. ¡Oh! ¡Wow! 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 Amigo mío, yo no inicié esta conversación, yo jamás te pregunté cuáles eran tus hábitos alimenticios, tus costumbres de vida. Este fin de semana acudí a una fiesta tremendamente hipster con mi amigo judío y mi amigo extremadamente mamado. De esas fiestas que todos tienen como sus gafitas de pasta y como playitas en mangas y están acá como bailando así, o sea, es demasiado mainstream subir las manos, entonces bailan como aquí todos. Y por supuesto que no conoces ninguna de las canciones que están poniendo, porque, wey, es música demasiado underground. Es música que seguro ni siquiera se ha publicado, o sea, la están como improvisando al momento. Se está subiendo a SoundCloud y se está compartiendo solita Tumblr en ese preciso momento. Y recuerdo que una chica llegó a platicar con nosotros. No recuerdo bien cómo sucedió, pero ella, por supuesto, nos empezó a contar que era vegetariana. Entonces mi amigo musculoso, simplemente por molestar, por meter cabula, vaya, empezó a decirle que él también, que era vegano, que solamente comía granos y semillas y este tipo de cosas. Y ahí fue cuando valió todo madre, se sintió como atacada, yo qué sé, y pum, todo se fue hasta abajo, hasta el piso, tra, 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 perrea, mami, ya tú sabes. Ah, o sea, pero cuando dices que eres vegano, o sea, tienes que ser más específico, eh, o sea, tipo, ¿qué comes? Mi amigo se sacó una respuesta así como de la manga, la improvisó. Ah, pues únicamente tomo leche de almendras, ocasionalmente como huevo también. Ah, o sea, entonces no eres vegano, eres ovolacteovegano, eh. Es neta, es verdad que dijo esa mamada. Ovolacteovegano, o sea, ¿qué es eso? ¿El Pokémon 489? ¿Es acaso un DJ que anima fiestas los fines de semana? Y con ustedes, DJ Ovolacteovegano. Bueno, el chiste es que la conversación siguió, y cuando digo siguió, me refiero a que siguió valiendo madres. Entonces, ovolacteovegano, o sea, ¿y cuántos años llevas de ser ovolacteovegano, eh? Cuéntame. Ah, pues llevo ya dos años de ser exitosamente ovolacteovegano. Uy, dos años, eh. Uy, escúchenlo, dos años. Trece años, papacito, supera eso. Hueva. En verdad puso su manita así, dijo hueva y se fue. Después platicamos con otro brother que obviamente también era vegano. Y yo también queriendo molestarle, dije, es que yo soy reptil vegano. Eso no existe, me lo inventé. Bueno, chance existe. Googlenlo, o sea, búsquenlo en Google. Chance existe. Bueno, bueno, yo me lo inventé, me lo improvisé al momento. Y el güey pretendió como que sí existía. Ah, sí, claro. Reptil vegano, muy común. Demasiado mainstream. Y yo le empecé a decir esto. O sea, tú sabes que las serpientes de Malasia se reproducen muy fácil. Entonces, si las matas no hay problema. De hecho, hace un favor a la tierra porque pueden ser una plaga muy peligrosa. Y él, al sentirse intimidado con estos datos que yo estaba inventando claramente, simplemente dijo, o sea, ¿y sabes dónde es Malasia? Y también puso su manita así y se fue sin decir nada más. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, si invento hechos que no conoces, te sientes intimidado. Y bueno, ya que estamos en esta temática de los vegetarianos y veganos y todo esto, debo contarles esta breve pero majestuosa historia. El otro día me encontraba yo desayunando carnitas en un mercado de Coyoacán. Y había una nariz de cerdo muy bonita, me pareció muy artística. Entonces le tomé una foto y la subí a Instagram. Y boom, neta jamás me esperé eso. Comentarios horribles, así como de, oye Luis, yo pensé que usabas la cabeza. ¿Qué no piensas? Matar cerdos es malo, Luis. ¿Qué te pasa? Ay, o sea, si vieras cómo sufren los cerditos, no harías eso, eh. O sea, ¿y para qué le tomas una foto? Qué violento, qué horrible persona eres. Lo que pensé fue, miles de personas suben fotos de tacos a Instagram y reciben comentarios como, mmm, qué rico, invita. Y yo subí una foto del taco un paso atrás, o sea, antes de que fuera machacadita la carne. Y ya resulta que soy una persona terrible, que no tengo sentimientos, que soy un ignorante. Entonces, no sé, se los dejo a su criterio. Comentenme aquí abajo qué opinan, obviamente sin tomarlo demasiado en serio. O sea, es un video de risa, es para que te rías. Pero bueno, con esto concluye este preciosísimo, hermosísimo video. Sígueme en Twitter e Instagram para mucho más flow, mucho más dembow. Dale like al Facebook para mucho más fronteo, mucho más bellaqueo. Suscríbete para mucha más potabilidad. Cuenta la leyenda que al suscribirte eres mucho más potable. Te purificas, vaya, pasas por un proceso profundo de purificación. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós. Pimpoyo.